Yo trabajo en Whitechapel Gallery en Londres, una galería que tiene una historia de más de 100 años. Llevo ahí ocho años y mi trabajo es dedicado a las prácticas artísticas colaborativas. Imagina, nos llevo a barrios en Madrid donde nunca había estado. Y me encantó conocer la ciudad sobre la perspectiva de muchas otras voces. Y creo que es en parte también el objetivo del programa, muchas otras voces que no tienen espacio donde puedan ser oídas. La experiencia de Imagina Madrid y de Matadero y de todas las personas que han participado en los proyectos artísticos, artistas, arquitectos, activistas que hemos conocido, yo creo que fue una inspiración muy importante. Y entonces me parece que en este tipo de programas los resultados nunca serán de visibilidad inmediata. Porque si por una parte es fácil cambiar un espacio, es mucho más difícil entender las transformaciones internas que se procesan mientras trabajamos en este tipo de proyectos. Pero yo creo que son fundamentales. Bueno, yo creo que no hay un espacio público. Hay espacios públicos y como hay comunidades, no una idea singular de comunidad o de comunidad que se forma. Y entonces yo creo que el conflicto es parte de la experiencia humana. Y entonces creo que también crear plataformas de encuentro, de discusión, donde hay celebración y hay conflicto es importante. Y no es algo que tenemos que huir o que tener miedo. Y creo que también es algo que puede tener un efecto profundamente transformador. Yo creo que es fundamental pensar la idea de proceso. Y más que el resultado, que un resultado final físico, yo creo que es muy importante que se desarrolló en el proceso. Pero creo que también es importante para quien organiza, para quien participa, crear momentos de celebración donde hay una especie de cuerpo colectivo que reconoce que hubo un trabajo hecho en conjunto. La colaboración siempre tiene una dimensión de cooperación antagónica. Y entonces yo creo que es un concepto muy interesante para mí a devolver. Porque no existe también colaboración sin un cierto antagonismo. Y eso no es que sea negativo. Es algo muy... puede ser algo muy productivo. Yo creo que cosas muy productivas pueden hacer del conflicto también. Yo creo que Imagina Madrid, a través de estas proposiciones, con artistas que o se conocían o no se conocían tan bien, o trabajando en barrios donde estaban llegando por primera vez, que también asume este factor de riesgo y de, vamos, experimentar en conjunto. A ver qué pasa. Creo que no hay recetas fijas. Creo que los proyectos se reinventan a medida que empezamos y que nos colocamos nuevos retos, que trabajamos con nuestras nuevas personas, la energía de la gente que lo hace en cada momento. Y entonces, si por una parte, claro, que hay aprendizajes y cosas que se pueden mejorar, me encanta la idea de algo que se construye en el proceso.